Pues miren, aunque ustedes no lo crean, a pesar de todos los videos que les comparto acá en mi canal, muchísimas personas defienden a los malandros marginales venezolanos que les comparto, que están haciendo de las suyas en los Estados Unidos. Sin embargo, recuerden que no me voy a cansar de denunciar a todos estos malandros marginales venezolanos y en esta ocasión les voy a compartir el por qué al día de hoy ya no los quieren en ningún país y mucho menos ya no los quieren en los Estados Unidos. Atentos porque con solo 10 años de edad, un niño venezolano fue arrestado en la ciudad de Nueva York, acusado de robo. ¿Qué tal les saluda V. L'Onofre para contarles que a tan corta edad, ese menor oriundo de Venezuela ya cuenta con su primer arresto? El primero. La policía se lo llevó como sospechoso de robo la noche del martes 13 de agosto. La detención se produjo a las afueras del Hotel Roosevelt de Manhattan, que funciona como albergue para migrantes, en donde un grupo de mujeres pedían que no se lo lleven. El caso sigue en investigación, pero las autoridades aseguran que la participación de niños y adolescentes en hechos selectivos crece a ritmo alarmante en Nueva York. Muchos de ellos circulan armados con punzones y señales para arrebatar las pertenencias de los transeúntes que van desde dinero, computadores y celulares. Además, atribuyen responsabilidad a los padres quienes estarían configurando un nuevo sistema delictivo organizado, importado desde Latinoamérica, en el que se utilizan niños para delinquir. Sígueme, deja tu opinión. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Hay quien creen que tiene la culpa? El niño que tiene 10 años, que desafortunadamente ya es un malandro, no puedo decir la palabra de manera literal, por las políticas de YouTube, pero imagínense, a sus 10 años ya lo detuvieron por primera vez en los Estados Unidos. Imagínense, seguramente allá en Venezuela, antes de haber migrado a los Estados Unidos, también estaba haciendo lo mismo. Me pregunto y me gustaría que ustedes me comenten, ustedes quién creen que tiene la culpa, si este malandro marginal venezolano de tan solo 10 años, o bien si los culpables simple y sencillamente son los padres, que seguramente también son unos malandros marginales, obviamente venezolanos. Utilizaron Google Translator para comunicarse con su víctima. Amenazaron con cortarle los dedos y no les decía dónde tenía las cosas de valor. Y la dejaron atada en el garaje de su casa tras el asalto. Pero una huella delató a la banda delictiva conformada por ciudadanos venezolanos que operaban en Dallas, Texas. Se llevaron 75 mil dólares en joyas y otros artículos. Tras un enfrentamiento que duró varias horas, la policía arrestó a cuatro de seis participantes y continúa en la búsqueda de otros dos implicados. Gracias por seguirme. Les saluda VLONO, Predese, Nueva York. No hay crimen perfecto. Y las huellas digitales delataron a Manuel Hernández Hernández, de 28 años de edad, quien había sido liberado un día antes tras cometer otro robo previo. Él y Jan Brian Correalba Zanabria, de 20 años, Carlos Alberto Martínez Silva, de 34 años, y Wilmer Jesús Colmenares González, de 27 años, todos de Venezuela, han sido acusados de robo agravado en relación con un caso ocurrido en el noreste de Dallas el pasado 21 de septiembre. Los delincuentes ingresaron a una vivienda para retener a su propietaria y obligarla a decir dónde tenía guardados sus objetos de valor, utilizando Google Translator, mientras la golpeaban en la cabeza y la amenazaban con cortarle cada uno de sus dedos, si no cooperaba. Tras el atraco, la dejaron amarrada de pies y manos. La policía dice que los hombres se llevaron 75 mil dólares en joyas, otros artículos de lujo, el teléfono de la mujer y varias monedas coleccionables de una caja de madera. Una huella digital en la caja finalmente llevó a la policía de regreso a Hernández Hernández, quien admitió haber cometido el robo y delató a sus cómplices, asegurando que pertenecen a una pandilla venezolana. Los cuatro de seis implicados están detenidos sin derecho a fianza y se encuentran a órdenes de ICE. Los otros dos sospechosos de quienes solo se conocen sus alias están siendo buscados por los detectives. Deja tu opinión, comparte la información y no te olvides de ingresar a mi perfil para más noticias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece lo que llegaron a ser estos malandros marginales venezolanos? Que seguramente por esa pinta que tienen han de ser ingenieros o bien licenciados. Imagínense, lejos de que lleguen al país más poderoso del mundo, al país de las oportunidades que lleguen a trabajar, simple y sencillamente llegan a ser lo mismo que estaban haciendo en sus países. Entonces, imagínense, lejos de que aprovechen todas las oportunidades que les están brindando a la mayoría de los venezolanos, a la mayoría de los malandros marginales venezolanos que llegan a los Estados Unidos, simple y sencillamente llegan a delinquir. ¿Qué les parece? Eso es lo que se merece este migrante marginal del Darién. Aquí estamos reportando desde Florida, esperando el huracán Milton. Este individuo que ustedes ven aquí junto con otros cuatro individuos más, otros migrantes marginales del Darién, atracaron a una señora en Dallas dentro de su casa, la amanataron, la robaron, le quitaron 75 mil dólares en joyas, valor de joyas, y luego de eso la dejaron amarrada y la golpearon. Fue detenido uno de ellos que delató a los otros tres y ya los cuatro, aunque el primero lo habían soltado, ya los cuatro están tras la reja. Estamos en Florida reportando el huracán Milton que se espera impacte mañana miércoles desde acá de la costa oeste del estado de la Florida. Pero no vamos a dejar de denunciar a estos marginales migrantes que han estado haciendo crímenes desde que llegaron a Estados Unidos, poniendo mal el nombre sagrado del pueblo venezolano. Así que este tipo lo que se merecen es cárcel y prisión permanente. Ya vieron el por qué al día de hoy ya no quieren a estos malandros marginales venezolanos prácticamente en ningún país. No sé si sabían, pero al día de hoy el índice de criminalidad en Venezuela ha bajado más de un 70%. Esa es la noticia buena para Venezuela, pero la noticia mala para los Estados Unidos es que ese 70% de malandros marginales venezolanos al día de hoy se encuentran viviendo completamente gratis en los refugios gracias al pago de los impuestos de las personas que como tú que estás viendo estos videos y que vives en los Estados Unidos y que pagan los impuestos están viviendo completamente gratis en los refugios. ¿Qué les parece? 23 años acusado de asesinato, secuestro, robo a mano armada y robo vehicular. Salazar está vinculado con el tren de Aragua, la mayor organización criminal de Venezuela que opera en varios países de Sudamérica y Estados Unidos. El joven permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel TGK de Miami-Dade por el asesinato de un hombre cuyo cadáver fue hallado dentro de su auto Toyota Ford Runner el 28 de noviembre pasado cerca del aeropuerto en El Doral. La víctima fue identificada como José Luis Sánchez Varela, de 48 años. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué les parece lo que llegó a ser este malandro marginal venezolano a los Estados Unidos? Imagínense, lejos de que llegara a ejercer su carrera, su ingeniería o su licenciatura, ya ven que se presume que la mayoría de los venezolanos que emigran a los Estados Unidos supuestamente son los migrantes mejor preparados. Imagínense si fueran los inmigrantes menos preparados que llegarían a ser a los Estados Unidos. ¿Qué les parece? ...pedirá pena de muerte para dos venezolanos, Julio César Hernández Montero, de 27 años, y Yurvin Salazar Malcita. Declado oficialmente al Tren de Aragua una organización terrorista. Miembros del Tren de Aragua son condenados a cadena perpetua en Estados Unidos. Lloran y piden perdón. El tribunal de Miami presenció una escena desgarradora, cuando la fiscal pidió pena de muerte para dos migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Se trata de Julio César Hernández y Yurvin Salazar, de 27 y 23 años, acusados del asesinato en primer grado de CIA en Florida. Los criminales se quebraron, y entre lágrimas suplicaron clemencia al jurado. Gabriel Alfaro subrayó la crueldad del asesinato. Se haga público el nombre de todos los miembros del Tren de Aragua involucrados en este crimen. El tribunal de Miami firmó un preacuerdo con la fiscalía que incluye colaborar con información de la organización. Los Estados Unidos, la misma mano dura para los miembros del Tren de Aragua que vienen siendo capturados en Texas, New York. Trae dos policías, pero son liberados gracias a su condición de refugiados. ¿Ustedes qué harían si tuvieran la oportunidad de poder migrar a los Estados Unidos? Por ejemplo, yo estudié la carrera de arquitectura acá en México y obviamente si tuviera la oportunidad que le dan a estos venezolanos, a estos malandros marginales de migrar a los Estados Unidos, prácticamente les están ofreciendo todo y lejos de que lleguen a ejercer su carrera, ya ven que se presume que la mayoría de los inmigrantes de Venezuela que migran a los Estados Unidos supuestamente se presume que la mayoría son ingenieros y licenciados y lejos de que lleguen a ejercer su carrera, simple y sencillamente llegan a ser de las suyas. Imagínense si yo tuviera la oportunidad de migrar a los Estados Unidos. Yo quisiera llegar a ejercer mi carrera, sé que es muy difícil, pero imagínense estas personas, lejos de que lleguen a trabajar, simple y sencillamente llegan a delinquir. ¿Qué les parece? Atención porque ser arrestado en la ciudad de Nueva York no impide que los inmigrantes accedan a los refugios financiados por los contribuyentes, así lo admitió el alcalde Eric Adams y esa información surgió luego de que se denuncie que ciertos inmigrantes han estado inundando el sistema de justicia penal de la ciudad de Nueva York y un policía de Manhattan estimó que alrededor del 75% de los arrestos en Midtown son de inmigrantes principalmente en casos que involucran a robos, asaltos, incidentes domésticos y la venta de artículos falsificados o que fueron sustraídos en tiendas. Las autoridades de Nueva York también confirmaron que la ciudad no lleva un registro de los arrestos de inmigrantes. El Departamento de Policía de Nueva York tiene prohibido preguntar a los sospechosos sobre su estatus migratorio. Las autoridades de Nueva York dicen que el mes pasado alrededor de 15 mil inmigrantes se dejaron los refugios y otros fueron obligados a desistir de este servicio por cumplir los tiempos de permanencia. Comparte esta noticia y por supuesto, sígueme para más información. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Imagínense allá en Nueva York, lejos de que a todas estas personas, que a todos estos malandros marginales venezolanos, bueno, no solamente a los venezolanos que cometen delitos en los Estados Unidos y que están viviendo en los refugios, lejos de que les digan ya se les acabó su tiempo, cometiste un delito, así es que por ende ya no tienes el derecho de estar viviendo aquí completamente gratis con todas las comodidades. Imagínense, lejos de que les digan eso, simple y sencillamente lo siguen manteniendo, al menos si estuviera en mis manos, al momento que se detectara o que yo detectara que alguna persona que está viviendo en los refugios, independientemente de la nacionalidad que sea, que yo detecte que ha cometido un delito, simple y sencillamente ya no le daría la oportunidad de estar viviendo completamente gratis y si estuviera en mis manos, inmediatamente lo deportaría a su país, al menos eso es lo que yo haría, a mí me gustaría que tú que estás viendo este video, simple y sencillamente me comentes qué harías con todos estos malandros marginales, principalmente con los venezolanos que creo en lo particular, que lejos de que lleguen a cumplir el tan anhelado sueño americano, simple y sencillamente la mayoría, tengo la plena seguridad que la mayoría, simple y sencillamente quiere llegar a ser de las suyas, lejos de que lleguen a ejercer sus carreras de ingenieros o licenciados, simple y sencillamente llegan a delinquir. En el día uno de mi nueva administración, la invasión de crímenes savagos termina, y en ese mismo día, la mayor deportación en la historia de la América. La mayor deportación, y yo no estoy feliz de decir eso, no estoy feliz, no debería haber sido necesaria, esto ha sucedido durante los últimos cuatro años, no debería haber necesaria, ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El video que les acabo de compartir, yo ya les había comentado, si estuviera en mis manos, yo quería con todos estos malandros marginales, no solamente de Venezuela, sino de cualquier otro país, que simple y sencillamente lleguen a los Estados Unidos a delinquir, que yo los deportaría inmediatamente a su país, pero bueno, yo creo que la persona más indicada que puede hacer esto, y sobre todo que puede acabar de raíz con esta problemática, es el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual promete desde su primer día de mandato, comenzar con la deportación más grande de toda la historia, y comenzar principalmente con los malandros marginales, que simple y sencillamente llegaron a los Estados Unidos a ser de las suyas, espero que les hayan gustado los videos que les compartí el día de hoy, si fue así me gustaría que me regalaran un like, pero sobre todo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, recuerden que es completamente gratis, y antes de terminar el video, le quiero dar las gracias a Maribel Capano 4600, que siempre ve mis videos, ella se encuentra viviendo en los Estados Unidos, muchísimas gracias Maribel, siempre ves mis videos, y me aporta, siempre me ayudas económicamente a mi canal, acá en esta ocasión les voy a mostrar, una de sus aportaciones, normalmente siempre me apoya mi canal, muchísimas gracias Maribel, y también le quiero dar las gracias a mi amigo Tomás, que él se encuentra en Galicia, España, siempre ve mis videos y también me los comenta, muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias a todas aquellas personas, que también están viendo mis videos, que se encuentran en México, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y en cualquier parte del mundo, estoy muy agradecido, con todos y cada uno de ustedes, y miren, bueno, no pude terminar el video, pues como normalmente lo termino, porque les comento, que he andado un poquito triste, por lo de mi mamá, pero bueno, les comento, que en esta ocasión, también me acompañó Buda, que está allá al fondo, Blue andaba allá afuera, tenía hambre, entonces se quiso salir, y de este lado, tenemos a Frida, que siempre está aquí conmigo, cuando grabo, últimamente ella me ha seguido muchísimo, bueno, los tres, pero bueno, más Frida, ella es mi bebé más chiquita, que ya está en vísperas, de cumplir dos años de edad, y allá está Budita, que va a cumplir tres años, y Buda, y Blue, que no está acá, está en vísperas, de cumplir cuatro años, es decir, tengo a mis bebés, de dos, tres, y cuatro años, y bueno, muchísimas gracias, a todas las personas, que me han comentado, con relación, pues a lo que pasó con mi mamá, pero bueno, la vida sigue, y este, la verdad que no me han dado, muchas ganas de grabar, normalmente grabo dos videos al día, pero bueno, en esta ocasión, he andado con un poquito triste, pero bueno, muchísimas gracias, por todas aquellas personas, que me han mandado, que me han escrito, que me han comentado, mensajes de consuelo, muchísimas gracias, y bueno, les comento, que mi mamá, algunas personas, me preguntaron, que cuando falleció mi mamá, mi mamá falleció, el martes, 13 de agosto, de este 2024, es decir, ya prácticamente, se van a cumplir, dos meses, y bueno, he estado triste, pero la vida sigue, muchísimas gracias, a todas aquellas personas, que ven mis videos, bye, bye.